A pesar de tener 33 años y no tener muchos reflectores, este jugador sigue dedicándose y ha sido una pieza clave en todos los partidos actuales de la UEFA Champions League. Ángel Di María últimamente ha resaltado mucho, mostrando su calidad y su perfecto estilo de juego en la cancha. El día de hoy en este video te mostraremos las mejores jugadas del crack argentino a lo largo de su carrera. Taco y sombrero junto. A pesar de ser muy cuestionado con su selección de Argentina, Ángel Di María ha demostrado grandes actuaciones. Una de ellas fue cuando hizo un taco y sombrero y pase de cabeza para Rodrigo Palacios, partido en el que vencieron a Bosnia y Herzegovina por 2-0 con su selección de caa a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Caño de Rabón a sus compañeros. Hace algunas semanas atrás, en los entrenamientos con su club actual, el PSG le hizo un caño de Rabón a Kylian Mbappé. Pocos minutos después, para el colmo, Rafinha se comió un caño de Ángel Di María. El show que hizo ante el Bayern. Las jugadas de Di María ante el Bayern Múnich por la Champions League fueron unas verdaderas obras de arte. Junto a su compañero Neymar, se divirtieron como les dio la gana y dieron un verdadero espectáculo bailando a la defensa del equipo bávaro. El centro de Rabón a Kelo coronó campeón. Con un pase de Karim Benzema, una perfecta Rabón a Kelo, y un gran cabezazo de Cristiano Ronaldo contra el Copenhague en el Bernabéu, fue un golazo que terminó logrando la décima Champions League en su historia. Un auténtico crack, el fideo. Si te gustó este video, no olvides darnos tu like y comentario aquí en nuestra barra de comentarios. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, solo para futbolistas. Te informo, te saluda y se despide Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal.